3. Harry y el rey Carlos III conversaron en privado un día antes de la coronación. El príncipe y su padre, habrían tenido una charla sobre los planes que tenía antes del momento histórico. 4. Harry y el rey Carlos III Tuvo unas horas y viajó de regreso a su hogar para celebrar el cumpleaños de su primogénito Archie. De acuerdo con el experto real Nick Buyen, el príncipe habló con su padre para discutir su plan para la tarde en el día de la coronación. 5. Tengo entendido que no tuvo ninguna interacción con el príncipe o la princesa de Gales, pero sí tuvo una conversación con su padre la noche anterior, expresó a The Express. 6. El duque de Sussex estuvo sentado en la tercera fila para presenciar la coronación y unas horas después salió hacia su hogar donde ya lo esperaba Meghan Markle. 41. A quien por cierto, se le vio realizando sedentarismo esa misma tarde en compañía de unos amigos. Buyen asegura que nadie sabía a ciencia cierta los planes de Harry. Hasta la mañana, nadie sabía realmente cuáles serían los planes de Harry para esa tarde. Creo que todos sabían que tenía que tomar un avión. Todos sabían que tenía la intención de llegar a casa. Pero creo que había una esperanza de que pudiera ser parte de algunas de las celebraciones familiares en el palacio. El experto real cree que tampoco se reunió en la fiesta privada que tuvieron el viernes previo, donde se dio una cena familiar. Hubo una cena el viernes por la noche en un club privado de miembros en Londres llamado Oswald's al que asistió gran parte del resto de la familia. ¿Qué? Los York asistieron, la princesa Anna fue con sus hijos. Así que gran parte de la familia real extendida estuvo en esta cena privada. Y no hubo tomas de Harry llegando a esa cena. Parece que no fue. Tal vez entró por una puerta trasera, quién sabe. Pero parece que mantuvo un perfil muy, muy bajo durante toda la pieza. Y agregó que no cree que haya planes de regresar pronto a Londres. Altyaz. Y agregó queatisfied con allan con ellos. Si no fue. Ac убen traffños en Londres. Y agregó que�λα que había condiciones de regresar pronto a Londres. Y agregó que había condiciones de planes que nos atravesaron pronto a Londres. Muy크 miss.